Parte de mi corazón se quedó muy lejos Y parte de mi corazón se alejó muy triste Porque tuve que partir, que mala es tuya Porque tuve que partir sin llevarla a ella Que lejos se quedó, aquel amor tan grande Que tanto amaba yo, y abandoné esa tanda Que triste se quedó, llorando sin consuelo Que triste me alejé, mirando así al cielo Oh, 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 oh Yo la extrañaré, si no está conmigo Siempre la recordaré, que cruel mi destino Porque tuve que partir, que mala es tuya Porque tuve que partir sin llevarla a ella Que lejos se quedó, aquel amor tan grande Que tanto amaba yo, y abandoné esa tanda Que triste se quedó, llorando sin consuelo Que triste me alejé, mirando así al cielo Oh, 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 oh Que tuve que partir, que bueno CC por Antarctica Films Argentina